¿Qué significa un embarazo adolescente? El embarazo adolescente es aquel que se presenta en el rango de 10 años a 19 años de edad, porque es el rango de edad que considera adolescente la Organización Mundial de la Salud, para tenerla como una referencia. Ahora, ¿qué lleva a todo este boom del embarazo adolescente? ¿Es cierto que es algo, digamos, un poco más significativo o de mayor incidencia en lo que fue ya la segunda mitad del siglo XX? Bueno, los indicadores, por lo menos aquí en Venezuela, demuestran que desde los años 80 ya había la preocupación, hubo incluso a nivel de políticas públicas, se generó el plan en aquel momento para atención del embarazo precoz, se llamaba de esa manera. ¿Por qué no se le llama ya embarazo precoz? Se asume que es un término... ¿Relativo? Sí, pero además como prejuicioso. Es una... dentro de todo, el embarazo es un derecho, es un derecho tener los hijos que deseas. Entonces, en el tema de adolescentes, la mayoría de las personas tienden a juzgar al adolescente por haber quedado embarazada, pero hay una serie, hay un marco de referencia que nosotros también tenemos que respetar. Ahora, que quisiéramos que las adolescentes postergaran ese embarazo, bueno, hay que hacer un trabajo para eso. No podemos culpar solamente al adolescente. Entonces, el término precoz es preferible no utilizarlo. Y incluso se desestas, es diverso el término, porque precoz se usaba sobre todo para los embarazos muy tempranos. Entonces, el trabajo que ha venido haciendo el IDENA con el Banco Interamericano de Desarrollo, están invitando a que hablemos de embarazo temprano y embarazo en adolescente, como para hablar de aquellos que pasan antes de los 10, de los 12 años y de los 10 o 12 años hacia arriba, entonces hablar de embarazo en adolescente. Gracias por aclararnos eso, porque hay muchas dudas. A veces la gente dice, no, bueno, el embarazo precoz, no, no se dice así. Ahora es embarazo adolescente, ya entendemos un poco por qué. ¿De qué se trataba esa política que decías que implementó el gobierno en los años 80? Bueno, a partir de los años 80 que se detecta este índice tan alto de embarazos en adolescente, ya en aquel entonces se hablaba de un 20, 21%. Actualmente estamos hablando de aproximadamente 23% oscila entre ese término. ¿Y qué es lo que sucede? Más que un aumento en términos comparativos entre el total de mujeres que dan a luz en Venezuela y las adolescentes que dan a luz, realmente al parecer hay un término también de registro, están mejorando las condiciones de registro de los embarazos, de los nacimientos vivos sobre todo. Y eso es otra cosa que hay que observar. Ese indicador, 23% de embarazos que han nacido son niños nacidos de madres adolescentes. Es un indicador que nace, sale de las cifras del CNE, es decir, de los registros de nacimientos de los niños. Cuando los llevan a un registro y le hacen su acta de nacimiento, de allí están sacando la cifra. Entonces realmente el embarazo adolescente posiblemente es mucho mayor porque no sabemos cuántas adolescentes dieron en adopción antes de hacer ese registro, no sabemos cuántas de ellas perdieron al bebé, no sabemos cuántas de ellas tuvieron un aborto, inseguro muchas veces o natural. Entonces hay una cifra oculta que no la vamos a conocer hasta que no se mejoren las formas de registro en nuestro país. ¿Crees, Ana María, que hubo condiciones sociales en aquella década de los 80, de los 90, que quizás propiciaron ese aumento del embarazo adolescente también? Las condiciones de vida en nuestro país y digamos las razones del embarazo podríamos considerar que siguen siendo las mismas durante toda esta época. Es un problema multifactorial. Es un problema sumamente complejo, lo que no implica que no se pueden hacer cosas, se pueden hacer muchísimas cosas y lo tenemos que hacer como país porque el embarazo adolescente es un problema para el país. ¿Es un problema de salud pública? Es un problema de salud pública pero también social, es decir, no es un problema solo de la salud de las personas, es un problema económico, es un problema de productividad, es un problema de desarrollo. Al punto de que el Fondo de Población de las Naciones Unidas dedicó un número específicamente al tema del embarazo en la adolescencia. ¿Creen ustedes que el embarazo adolescente tiene su origen o tiene como causa principal quizás el desconocimiento de toda esta situación, de todo lo que implica desconocimiento de los métodos anticonceptivos, etcétera? Eso lo vamos a aclarar al regreso de esta pausa. Háganos llegar como siempre sus comentarios, sus dudas y sus aportes, sobre todo a través de la cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Los esperamos para compartirlos con ustedes. Ya venimos.